Me gusta en TV Boy precisamente el elemento de ese provocativo, mucho lo demás, y el colorido, y la composición, y sobre todo la ironía que hay en los personajes. Coge a una serie de personajes absolutamente actuales, rabiosamente actuales, y les crea unas situaciones como en este caso, la exposición imaginarias, absurdas aparentemente, pero que tienen muchísima gracia. Quiero que se acerque un nuevo público al mundo de las galerías, que antes no solía entrar, que pueda venir aquí, disfrutar de la exposición, y que pueda también reír, porque también es importante saberse reír de uno mismo y de la vida, de lo que pasa en la vida, no tomarse tan en serio. Bueno, la galería es imaginar, nos dedicamos sobre todo a la gestión de arte moderno y a la gestión de arte contemporáneo. Y nos dedicamos a buscar aquella obra que muestre alguna particularidad, algún interés, alguna peculiaridad, que la hagan especialmente atractiva para nosotros y para los coleccionistas en general. Pero luego, al mismo tiempo, la galería se dedica a promover el arte contemporáneo, el arte de nuestros días, sobre todo los nuevos lenguajes plásticos. En Imaginar creemos en el street art, vamos a apostar por el street art y creemos, por tanto, muchísimo en TV Boy, que es un exponente extraordinario del street art y de la actividad artística en la calle de nuestros días. ¡Gracias! ¡Gracias!